y mi gente linda como estamos verdad hoy como verán estoy aquí solo triste dicen que a veces la pues la soledad no es triste yo le digo que sí y hoy yo me he dado cuenta de estos momentos verdad hoy estamos aquí un sabadito en la mañana yo salí por aquí a dar una vuelta y pues como verán mire ahí está casi todo igual verdad todo igual estoy tomando un cafecito ahí se puede decir bien rico verdad muy sabroso y me preguntarán oye te motivar por qué tú estás tan solo ahí si siempre estás acompañado efectivamente pero hoy como les dije empezando aquí mire que esté el mismo teléfono no sé se siente triste creo lo que pasa es que hoy mi princesa me tuvo que salir y no puede pues ir con ella y me quedé me tuve que quedar aquí en la casa pero realmente muchas veces dicen que no se extraña a la persona y mucha gente dice no yo pueda tengo manos y puedo vivir solo y no necesito de una mujer pues sinceramente yo les digo que yo creo que eso es mentira porque porque se darán cuenta mira aquí me acompañan estas dos de estas dos plantas de aloe vera y pues hasta ahí están tristes las flores se cayeron no sé por qué se bajaron ahí como que todo ha cambiado las rosas de castilla estaban blancas blancas y se marchitaron miren nomás de repente yo no sé si también las plantas sean como nosotros y sepan lo que pasa en la vida pero bueno a eso es lo que yo me refiero aunque no lo crean yo siempre digo mira parece que no en ese columpio siempre está sentada la princesa y y hoy está vacío en la mesa donde siempre ella se está echando ahí su modelo no bueno hay que aclararlo siempre verdad de vez en cuando y pues hoy está solo como verán aquí sembré un mamí a ver si no hace y pues bueno sinceramente y yo no sé y no es que me digan es flojo lo que sea no yo hago todo lo que se puede no es necesario este que lo haga ella simplemente que yo creo que la amistad el cariño el siempre andar pues juntos pues yo creo que es lo que marca más una una vida bonita a una vida hermosa yo sé que pues no estamos hablando todos los días y a cada rato a cada rato verdad pero realmente pues no es igual no es igual vino aquí se cayeron y pero pues ahí estamos no 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 o sea que digamos pues yo digo esto es solamente que pues va a estar ausente por un tiempo por un que será un mes tal vez pues qué será de la gente que que se quedan solos ya para mucho tiempo yo no sé qué sentirán bueno se imponen a lo mejor no pero realmente yo creo que es muy muy triste bueno yo aplaudo esa gente que tiene el valor de decir que son valientes tal vez yo no soy muy valiente para todo esto o tal vez porque pues nunca nos habíamos este bueno no nunca no pero ya tenía muchos años que siempre estábamos ahí contentos felices alegres y pues a hoy no sé tuvo que pues es algo realmente muy importante para ella irse un rato y pues bueno de todas maneras no es tanto lo que yo quería este de decir dónde anda cómo va ni nada no no simplemente yo quería decir lo que yo siento lo que yo pienso lo que yo creo que realmente le pasa a cualquier persona pues realmente la vida es muy bonita no pero yo aplaudo a aquella gente que realmente se queda de un momento a otro solos y pueden vivir tranquilamente como si nada o a veces me pongo a pensar verdad en aquellas personas que de repente de un rato a otro dicen sabes que yo me voy de tu lado porque ya me siento feliz vivir al lado de otra persona que me va a tratar de mejor manera que me va quien sabe que pues no les importa ni su familia nadie en el caso mío pues yo realmente les soy sincero a hoy siento realmente que es la ironía de la vida pues solamente les quería compartir este este momento esta vida así lo que es la soledad yo les digo sinceramente yo soy cocinero yo sé barrerse mapearse lavar la ropa sé todo pero eso no es lo importante eso no es lo importante es mentira de aquella persona que dice yo no necesito de nadie si yo sé hacer todo no eso no es lo importante lo importante es tú llegar a tu casa que te reciban con un beso con un abrazo con oye como te fue hoy en tu trabajo hoy estuve pensando en ti ya te tengo aquí tu comida bien calientita son cosas de las que realmente solamente se viven en una pareja que realmente pues no sé no sé no hoy está muy caliente sinceramente yo creo verdad que la persona que vive a tu lado es aquella persona que realmente es tu confidente tu mejor amigo o amiga en el caso yo mi amiga no mi princesa como siempre le digo yo mi princesa tu brazo derecho tu paño de lágrimas tu corazón el sentir de su corazón es lo que yo creo y lo que yo pienso que es la persona que vive a tu lado digo siempre y cuando pues se amen se quieran se adoren se estimen y qué bonito verdad yo creo que es cuando uno realmente vive una vida tan bonita con la persona que amas con la persona que quieres con la persona que estimas y pues bueno de antemano solamente les quería compartir esto muchísimas gracias por ver mi video la vida sigue y claro ya vendrá y aquí la verán aquí la verán otra vez este bueno como siempre los invito a suscribirse comenten compartan activen la campanita de notificaciones y déjenme ahí un comentario que ustedes sientan lo mismo que yo cuando se les va su princesa aunque sea por un mes pero mira un mes es un mes es un tiempo de vida que se pasa se va y jamás vuelve como decía una maestra que yo estoy en el bachiller agua si le dejas correr jamás la vuelves a ver es algo pues tan lógico verdad pero si hagan el bien sin mirar a quien Timotibar hasta pronto y y y y y y y